Algo en los jardines me llama sin cesar La lluvia en las hojas me inspira confianza Los árboles se agitan, bendito sea este viento Y detrás de los muros oigo algo que me dicen Bienvenido, yo sabía que vendrías aquí a esta caverna Supongo que te acostumbrarás al silencio total Mundo inferior que es eterno como el propio mal No habrá para mañana otra luz que lamentar Al morir el desierto de ese temor y de florecer Jamás escaparás de aquí Sin salir de mi asombro comienzo a observar Miles de colmenas ardiendo en el fuego Millones y millones de sordos tápires Oh mi Dios Esto es el infierno, me dije para mí Pues no me importa, yo sé bien Que saldré de aquí, de tu colmena Tal vez las luces que amanezcan traerán la paz Ese color tan diferente a estos sin dudas Y sé que no me importa si a la luz de un verano Muero al morder a mi presa Muero al morder a mi presa Insignándome Dejando en ella mi agujón Muero al morder a mi presa 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 Así sin darme cuenta Rompí los acertijos Muero al morder a mi presa 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 Tan, tam, tam, tam Wen, tam Y oí sonar el rayo y corrí por mil canteros Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Donde temidas flores morían con la lluvia Muero al morder a mi presa En ese instante comprendí que explicar esto a alguien sería inútil. Las luces temblaron con la furia del viento y las hojas mojadas con perlas del alba me vieron morir. Las luces temblaron con la furia del viento.